En México, decenas de personas siguen consternadas y con miedo producto del terremoto que se registró en la nación la semana pasada. Aunque las autoridades descartaron el riesgo, temen que en cualquier momento se genere otro gran sismo que pudiera acabar con sus vidas o destrozar sus viviendas. Hasta este lunes, el número oficial de víctimas mortales había ascendido a 96 y se habían registrado más de mil réplicas de este temblor. Son cientos las historias que surgen después de una tragedia como la que está viviendo México, al pasar por un terremoto de 8.2 grados. En una población que aún, en su mayoría, tiene el recuerdo de lo que fue en 1985. Pero es mi patrimonio y no lo quiero dejar. Dicen que iban a evacuar del 10 para arriba, pero no nos han dicho nada. Se vive con el miedo y las imágenes que se tienen en verdad son de temer. Cuando en el edificio en el que se habita existe la separación de casi un metro en la zona de las escaleras y no hay piso en el edificio que no cuente con grietas en las paredes, incluyendo el interior de su casa. Ya creíamos que se nos caía encima todo, porque del licenciado se le cayó al suelo su tele. Lo increíble es que después de la revisión por parte de las autoridades, se afirme que esta estructura no tiene daño considerable que ponga en peligro a la estructura, que todo es cuestión de remodelar y de remozar. Son solo cuestiones de carácter arquitectónico y de funcionalidad, que sí, efectivamente, algunas de ellas sí representan riesgo para sus habitantes y que se deben solucionar. Doña Virginia es una de los cientos de habitantes que se encuentra en los edificios dañados por el pasado terremoto de 8.2 grados y, como todos los demás, se mantendrá en su vivienda mientras no sea obligada a salir, esperando que la autoridad le dé una vivienda digna y segura.